¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video-reacción más a Dimash Kudaibergen Y como podrán ver, yo ya estoy listo aquí con mi cafecito Porque vamos a disfrutar, vamos a seguir disfrutando de este gran concierto de FUSU Del 2018, nos ha presentado temas bastante interesantes Con muchas dinámicas diferentes y muchos alegros musicales diferentes Para esa época 2018, después del boom de The Singer del 2017 Como él nos comentó aquí en su mismo concierto Su segundo gran concierto en China Y se siente muy feliz A pesar de que hubo problemas de mal clima Y se cancelaron vuelos y se cancelaron varios viajes de transporte público Los Dears hicieron todo lo posible por llegar y presenciar Este evento, Dimash ya les agradeció Como siempre, muy humano, muy humilde Y pues es fantástico todo lo que hemos escuchado hasta ahorita Pues bueno, vamos a seguir con este concierto Vamos a ver con qué tema continúa Pero antes de eso, corre el intro Bueno, después del intro Y con este sabroso cafecito En nuestra taza de El Ático Vamos a continuar viendo este concierto Y pues Vamos a ver con qué tema continúa Señor Dimash, por favor Hágalo suyo Gracias por ver ¿Es la de The Show Almost Gone? Ah, no, es la de War and Peace Por cierto, todos me Bueno, me comentaron varias personas Aquí en, tanto en YouTube como en Instagram Donde me dijeron que En esta presentación Esta canción de War and Peace Fue su nueva canción que presentó Que aquí la estreno Y yo creo que Es un sentimiento increíble Una canción que Creo que el mismo Dimash escribió Es Y ver cómo la gente la recibe Y después se la aprende Y la canta junto contigo Y yo imagino que se siente una emoción increíble De que algo tuyo guste tanto Y te lo canten Wow Es A ver si que Muy emocionante Mmm fíjense que a pesar de ser un tema con una canción con un tema bastante controversial como es la guerra y la paz obviamente todos deseamos que haya paz odiamos todos la guerra y tiene un tema como decía bastante fuerte y controversial Dimash tiene esa habilidad y esa capacidad de empezarla con una voz muy sutil como si fuera una plegaria pero aparte de esa plegaria como que está expresando en la voz mucho dolor como si realmente estuviera sintiendo el dolor de la guerra en ese momento y estuviera diciendo por favor para me encanta la suavidad y la fragilidad y la pequeñez de la voz de Dimash con esa sutileza y ese lamento y ese dolor wow póngale mucha atención a la voz de Dimash en contraste con la música que la música se oye muy sobria muy solemne muy como que hasta cierto punto muy atacante y eso que es el principio y la voz de Dimash la suaviza oh oh ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Esta canción es espectacular. Yo sé que en su momento tuvo mucho renombre y la cantaba mucho. Y ahorita ya no tanto, como mencionamos, que tiene que estar renovando su repertorio. Pero yo creo que esta es una de esas canciones que no hubiera abandonado nunca. Porque es muy... Aparte de que el mensaje es muy bueno. Todos queremos la paz. La manera de interpretarla de Dimash es sublime. Aparte, la orquestación de la canción, los arreglos musicales son muy buenos. Tienen ciertos ataques que me gustan mucho, que lo hacen muy oscuro. Pero a la vez la voz de Dimash lo enternece. No sé. Me gusta mucho en lo personal. No sé ustedes qué opinen. Déjenmelo aquí en los comentarios. Si ustedes fueran Dimash, ¿la seguirían cantando? Intentando. Intentando. ¡Oh! 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 Wow, se escuchó hermoso ese pasaje que hizo Para subirla De tono Wow, ahí arrebienta un belting Oh, se escuchó hermoso ese pasaje que hizo Oh, se escuchó hermoso ese pasaje que hizo Oh, se escuchó hermoso ese pasaje que hizo Pero está llevando también mucho lo que es la iluminación La iluminación está haciendo un trabajo espectacular Parece como si estuviera bombardeando a Dimash con haces de luz O como si estuviera abajo de una nave No sé, se ve muy bien Pongan mucha atención a los juegos de las luces Como hacen crecer una presentación No nada más es la música o las pantallas atrás o la voz del artista en frente Sino que también lo que envuelve todo el entorno son las luces Los efectos especiales a veces fuego, a veces humo Y se ve espectacular, pongan mucha atención a los juegos de las luces, a todo lo que hacen Vean cómo crece la escena Ahí también Oh, se escuchó hermoso ese pasaje Oh 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 Ese cambio que hizo ahí Esa dinámica Soy yo muy muy bien Y me sorprendió Estaba en un registro como de falsete O falsete Muy suave, muy tierno Y de repente pum Revientan un belting en voz mixta Como si no fuera difícil Como si fuera cosa de cualquier otro día Bueno, para Dimash lo es Uno que es un simple ser humano normal Se emociona Se emociona Y se sorprende Porque esas cosas Ningún ser humano promedio Las hace tan perfectas Y también ejecutadas Y con tanta intención Pongan mucha atención Como está cantando En un suave voz de falsete Muy acariciador Y de repente pum Revientan un belting en voz mixta Wow Oh Si señor Así se canta Me está agradeciendo Y se seguramente Entiende el mensaje De esta canción Está haciéndose Una pregunta el mismo ¿Qué es lo que hacen los Dears por mí? ¿O qué significan los Dears para mí? O sea, para mí los Dears representan Paz, unidad y amor Cada individuo es igual a su prójimo en este planeta Todos somos iguales Todos somos iguales Dice Pero hay aquellos Que están como podríamos decirlo que están como que se sienten que están más allá de los demás y ante ella tentan por tomar el control del destino de otros tengo la esperanza de que ya no haya más guerras ya no quiero ver más lágrimas de los niños y por eso escribí esta canción muchísimas gracias la siguiente canción necesitamos cantarla juntos pero eso lo haremos junto con dimanche en la próxima reacción hasta aquí vamos a dejar esta reacción a war and peace que como ustedes me dijeron fue la presentación de este tema aquí dimanche ya nos dio un contexto de por qué lo escribió que es lo que siente que somos los días para él que significamos y en serio que ahora quiero que me haga cuatro hijos ya no tres ahora quiero que me haga cuatro es un gran ser humano es muy humilde muy consciente de la necesidad de la humanidad y sobre todo muy preocupado también de los niños no que eso lo mencionó que ya no quiero ver más lágrimas de niños nunca más y pues bueno grandiosa canción lástima que ya no lo vuelve a cantar bueno que ya no la canta tan seguido en sus presentaciones en sus conciertos y pues me encantó por ahí me comentó una suscriptora que este enlace que tenemos que estamos reaccionando no está completo de este concierto si alguien tendrá un enlace donde el concierto si está completo me lo puede pasar porque si no vamos a reaccionar nada más a las canciones de este enlace porque fue último el último el único que encontré no sé si alguien tenga un enlace donde está el concierto completo para poder reaccionarlo eso les voy a agradecer mil ocho mil ocho ochenta veces y pues bueno que esta dirección les gustó un regalón like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube nos avise cada que subimos nuevo vídeo recuerden que estamos subiendo vídeo reacciones además todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias para que no se pierdan ninguna de las dos las dos son fantásticas en estos días hemos estado reaccionando esta presentación de fusú y están pasando todas las reacciones una tras otra les pueden revisar ahí en la lista de reproducción de dimanche con más de 500 reacciones a cosas diferentes de dimanche espero sea de su agrado y puede ser así que no me queda más que decirles que yo soy ático los quiero mucho los veo más rato para la segunda reacción ya saben en dónde en el ciberespacio bye